Hola, mi nombre es Nelson Vidal Chacón, Chef Introductor de Duo Gousset y ahora vamos a preparar la ensalada rusa. Ingredientes Ajo, papas, arvejas congeladas, zanahoria, cebolla, apio, huevo, aceite aromatizado al limón, sal y tocino. En un bol juntar todas las verduras pre elaboradas. Con la ayuda del termocirculador pasteurizar el huevo a 63 grados celsius por 4 minutos. En un vaso disponer el huevo pasteurizado, agregar el aceite, colocar la mini pimer y elaborar la mayonesa, condimentar con sal. En una placa de horno disponer papel mantequilla, sobre las láminas de tocino, cubrir con otra hoja de papel mantequilla y llevar a horno a 180 grados celsius entre 15 a 20 minutos. Ya tenemos todos nuestros ingredientes en nuestro bolo y ahora nosotros le incorporamos la mayonesa que hicimos con nuestro aceite de limón. Ya, siempre intentaré que la mayonesa no quede tan apretada, nos va a servir un poquitito mejor para poder mezclar y ligar bien la ensalada. Montamos, decoramos un poquitito y colocamos nuestro crocante de tocino. Ahí está nuestro plato, espero que les haya gustado, muchas gracias.